Los jugadores no corresponden a la normal en conjuntos españoles, prescinden del orden y así hay hombres como Red con el número 16. En cuanto a los jugadores suplentes de la alineación holandesa, en la banda estarán Weber, que es el guardameta suplente, número 2 Schilsen, número 8 Schwarz, número 10 Clayton y número 4 Brandt. Aquí están los jugadores suplentes, que esperan en la banda, en la posición de interior derecho, lo que hace pensar en ciertas precauciones defensivas por parte del Real Madrid. Comienzan a ondear con mayor fuerza las banderas, Real Madrid, camisola y pantalón rojos, El equipo holandés, si allí en Ámsterdam tuvo que cambiar sus colores el Real Madrid, aquí ha sido el Ajax, quien ha variado su vestimenta habitual por este equipo completamente rojo, medias rojas también, con vueltas de color amarillas. Mesiel Oro, árbitro principal, y los señores Goybaers y Peters, sus auxiliares. A Mancio, cuya alineación estaba en duda, pero al parecer, puesto que aquí está, en condiciones de defender al Real Madrid, intentando ese gol tan valioso para las posibilidades del Real Madrid en esta eliminatoria. Acuden ahora los fotógrafos, los verán ustedes llegar, para tomar la placa en la que quede reflejada la alineación del Real Madrid para este partido. Con la novedad de la presencia de Pirri como delantero centro, para el Real Madrid es vital, de forma especial que el Ajax no marque ningún gol, puesto que anularía ese gol conseguido por Pirri en Ámsterdam, y obligaría al equipo español a conseguir tres goles para eliminar al equipo holandés. A cuyos defensas y guardamita tienen ahora en imágenes, preparándose para dar comienzo al partido dentro de unos segundos. Aquí está Garryt Mirren, número 9. La novedad y la sorpresa de la alineación de Arnold Mirren con el número 6. Dijo el entrenador del Ajax, señor Kovacs, que Mirren venía como compañero a presenciar el encuentro, porque había mucha unidad entre todos sus hombres. Pero en realidad guardaba en la manga la presencia de Arnold Mirren en el equipo. No hay ningún jugador del Real Madrid en posición para poder recoger ese balón. Como hombre de cierre se ha situado ya en el Ajax, Blackenburg. En punta por parte del Real Madrid, Amancio y Pirri, aquí los tienen ustedes, son los dos únicos hombres que pisan terreno holandés. Amancio chocando con Blackenburg. Ha concedido a Messiel Oro la ley de la ventaja. Velázquez. Penetración de Amancio. Y el juez de línea está indicando fuera de juego de grande. Había levantado la bandera, el juez de línea. Situado en la banda. Está colocada a la derecha de las imágenes. Y corresponde a la derecha de las imágenes, indicando fuera de juego de grande. No obstante el árbitro no señaló el fuera de juego, sino el lanzamiento de portería. Estuy. Salto de Velázquez. Y aquí está Amancio. Ley de la ventaja, el gesto de Messiel Oro ha sido muy expresivo, indicándole a Amancio que siguiera. Zocco. Velázquez. En la derecha está situado. Tirri, aquí está. Garryt Mirren. Sitúa tres hombres en posición de ataque. El Ajax. Uno queda fuera de imagen a la izquierda completamente, que es el número 6, Arnold Mirren. Como extremo izquierdo. Surbier. Y corte de grande. Pirri. Está muy adelantado ahora en la defensa del Ajax. Cuatro hombres del Real Madrid al ataque. Cruyff. Y la posición retrasada. Es, imaginamos, en busca de arrastrar a Benito fuera de su demarcación de defensa central. Benito, sin embargo, no sigue a Cruyff, por lo menos en estos primeros compases de partido, sino que permanece en posición de cierre, basculando siempre hacia la banda por la que puede producirse la posible penetración de Cruyff. El lanzamiento. Sobre Cruyff. Y cruce oportuno de Zocco. Velázquez. Tirri. Mirando muy bien la pelota. Sobre Amancio. En pugna con Kroll. El hombre muy difícil de pasar. Los hombres más próximos a Mancio son Pirri y José Luis. Ahí están los dos jugadores del Real Madrid. Marcaje al hombre por parte del equipo del Ajax, con hombre de cierre. Como pueden ver, Grande marcha muchas veces al ataque, mientras González, que es el jugador que ahora queda a la izquierda de las imágenes, precisamente junto a Grande, permanece en posición más retrasada. Pero Grande se lanza sobre el área del Ajax, en cuantas oportunidades el Real Madrid controla el esférico y se lanza al ataque. Cruyff. Observen cómo Benito no le sigue más allá de la línea media. El remate ha sido Teján. Y el álbum que indica, córner. Va a lanzar este córner Arnold Müller. Hay cinco defensas del Real Madrid, además del portero, y tres atacantes. Velázquez, iniciando el contraataque del Real Madrid. Kroll. Sobre Müller. Su hermano, Arnold Müller. Vigilado por Velázquez. García Ramón. Ha quedado lesionado el guardameta español. Cruyff está indicando a su compañero Repp. Vean la repetición de esta jugada, la salida de García Ramón. Y como Repp se ha visto perfectamente en la repetición, después de haber caído García Ramón y sin posibilidad de arrebatarle la pelota, movió su pierna derecha, dando al guardameta español, que ya está afortunadamente recuperado. Hay nervios. Y empate a cero goles, cinco minutos de juego de la primera parte. García Ramón, que tan magníficas actuaciones, está deparando a los aficionados en las últimas eliminatorias de Copa de Europa. Lo mismo frente al Dinamo de Kiev, que frente al Ajax en Ámsterdam. Indica el árbitro Mesiel Oro que siga el juego, indicando que Velázquez no fue objeto de falta. Este es Pirri sobre José Luis. Fuerte sprint de José Luis, cuyo centro no pudo ser aprovechado. Iba muy forzado José Luis, al que debemos retornar a posición defensiva. Deseamos que esta transmisión llegue en perfectas condiciones a todos nuestros espectadores. A quienes desde el Estadio Santiago Bernabéu deseamos un felicísimo partido. Desde todos los puntos de vista. Calidad, futbolística, emoción que está garantizada. Y a ser posible, resultado favorable para el equipo español. Para el Real Madrid, que representa en esta semifinal de Copa de Europa, al fútbol hispano. El hombre de cierre, ahora es Kroll, puesto que Blackenburg se había adelantado. Ahí hay una posición de relevos perfecta en la defensa holandesa. Cuando por el centro Blackenburg marcha, se queda Kroll. Para cubrir posibles penetraciones del Ajax. Había indicado Mesiel Oro en principio la ley de la ventaja, pero al ver que Pirri frenaba. Por creer Pirri que Mesiel Oro iba a sancionar las manos del defensa holandés, pitó luego la falta. Kullsov. Uno de los mejores jugadores en el partido de ida. Y autor del gol que abrió el marcador en Ámsterdam. Una pared que quedó corta. Cruyff. Difícil de controlar cuando lleva el balón pegado a los pies. Por el centro iba Neskens, a quien iba dirigido el pase de Cruyff. Amancio. Kroll. Cruyff. Se cruzó Benito, obstrucción del defensa del Real Madrid. Miraba Amancio hacia Mesiel Oro, indicando que el lanzamiento no había sido correcto, puesto que el balón estaba aún en movimiento. Pero Cruyff siguió la jugada sin que Mesiel Oro indicara la repetición del lanzamiento de la falta. Cruyff en la baña. Siempre frente a él, Benito. Quedó en fuera de juego. No, indica el árbitro que el lanzamiento de Cruyff... No había sido correcto. No es falta sino el lanzamiento de banda, lo que está indicando Mesiel Oro. Hasta que Benito se da cuenta y entrega la pelota a José Luis. No lanzó reglamentariamente Cruyff, de ahí que Mesiel Oro indicara la repetición de ese saque, pero favorable al Real Madrid. Cruyff... 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 Con el Amancio. Están haciendo los holandeses cada vez que García Ramón intentaba lanzamientos en Ámsterdam. Estaba desmarcado a la izquierda a Repp. Remate... A cargo... De... Cruyff... Bonita apertura hacia Amancio. José Luis, evitando el fuera de banda, pisa el balón, pero luego, como han podido apreciar, puesto que llevaba impulso su cuerpo, golpeó con la otra pierna al balón. Miren, Garrick Miren. Blackenburg. En estos primeros minutos, Pulsoff, que es el hombre que recibe el pase de su compañero, avanza mucho menos sobre la portería del Real Madrid que en el primer partido. Cruyff... Marcaje al hombre, el que está realizando el Real Madrid. Y cuando, como ahora, Pulsoff está al ataque, ahí le tiene un senso dorsal número 13, el que va a rematar, le vigila Tirry. Este es el defensa central Pulsoff. Nombre de gran potencia física, de gran zancada, que le permite bajar al ataque en muchas oportunidades para reintegrarse luego a la defensa. Es un hombre de temible disparo. El 4-3-3, practica el Ajax, aun cuando este 3 de posiciones ofensivas se convierta en 2, más debido a la posición retrasada de Cruyff, que intenta controlar la pelota y avanzar sobre el área del Real Madrid con el balón controlado, que por una posición más defensiva del equipo holandés. Son Repp y Arnold Miren con Cruyff, los tres hombres en punta. Mientras que en el centro se sitúan Hahn, Niskens y Gerrit Miren. El Real Madrid está intentando suplir la ausencia de Santi Llana con un desdoblamiento de Pirri y Grande por la posición central de ataque. Mientras Amancio y Aguilar permanecen más estáticos en las bandas. José Luis. Amancio. Magnífico centro y gran remate. El de González que ha conseguido neutralizar Estui. Vean la repetición. El potente cabezazo del jugador madridista y la feliz intervención para su equipo de Estui. Arnold Miren sobre Gerrit Miren. Este es Blackenburg. No llegó Taurinho, pero consiguió con su acción evitar que Repp pudiera llegar a la pelota. Trece minutos de juego de la primera parte, empate a cero goles. No hay un dominio definido por parte de ninguno de los dos conjuntos. Blackenburg. Kroll. A su encuentro Amancio, aún fuera de imagen. Khrushchev. Y este es Gerrit Miren. Arnold Miren. Y despeje de Benito. Amancio. Está muy adelantado el Ajax. De nuevo Amancio mientras por la izquierda grande intenta desmarcarse. Rebote favorable para Pirri. Al remate Aguilar. Y el balón sale a córner. Ha sido un peligrosísimo contraataque del Real Madrid. Llevado por Pirri, Amancio y Aguilar. Al que tienen ahora en sus imágenes lanzando este saque de esquina. Surbier. Defensa lateral derecho. Pero el centro intenta desmarcarse Niskenz. Número siete. Fue grande el que rebotó la pelota a Cruyff. A él iba ese balón. Pero no consiguió dirigirlo acertadamente su compañero. Rep. Ruiz. Peligroso siempre con el balón controlado. Aunque ahora lo perdiera. Han. Buscando posición de remate. Han. Y el rebote. En zoco estuvo a punto de descolocar a García Ramón. Afortunadamente para el Real Madrid el remate perdió fuerza. Magnífico pase de Amancio. Sobre Velázquez. Acosado por Mürren. Amancio muy inteligentemente por el centro sobre Aguilar. Este es Pirri. Aquí. Está jugando al primer toque el Real Madrid. Única forma de sorprender en sus ataques a la defensa del Ajax. Se ha equivocado el árbitro indicando falta sin concederle la ley de la ventaja. Aquí está Messi Loro indicando el lugar donde se produjo esa falta. Velázquez. Controló el balón a Amancio pero Messi Loro no dio la ley de la ventaja en esta oportunidad. Vean a todos los componentes del Ajax excluyendo a Cruz. Está pisando la línea central del campo. Y junto él está Benito. Los restantes están todos en imagen. A Aguilar una jugada de entrenamiento estudiada. Pero que no encontró la posición favorable para que Aguilar rematara. Son jugadas de ensayo, de entrenamiento. Que se realizan una y mil veces. Corte de Hussov. Cruyff muy hábilmente con los puntos de la bota. Pese a que Benito hizo intención de rematar. Y a punto ha estado el Ajax en esta jugada de Cruyff con remate de Reb. Vean la repetición. Pasó el balón. Hacia el lado derecho para que Reb cruzara ese disparo peligrosísimo. Ha sido muy hábil Cruyff. Benito levantó el pin intentando despejar. Pero con la punta de la bota rozó nada más Cruyff. El esférico lo suficiente para alejarlo de Benito. Que ya quedó a contrapié. Sin conseguir burlar a Cruyff. Miss Games. Cortó Zoco. Igual no fue a Benito. Velázquez. Fue la jugada más peligrosa de ataque del Ajax. La del Real Madrid un centro de Amancio. Con cabezazo de González que neutralizó Estri. Se está jugando de poder a poder. Pirri. Amancio. Y cabeceo Kroll. Corner. Es Amancio, al que tienen ustedes ahora, en sus imágenes, quien va a lanzar el córner. Ha adelantado bastante sus posiciones el Real Madrid en estos momentos. Miren. Blackenburg. Surbier. Defensa lateral derecho. Se adelanta. Hulshoff. Vigilado por Pirri. Los tienen ahí. Muy cerca del círculo central. Surbier. Hulshoff. Está desmarcado Niskenz. Pero no se dio cuenta Blackenburg. Al que vuelven a ver, cortando este avance del Real Madrid. Blackenburg. A la izquierda Kroll. Es el hombre que recibe el pase de su compañero. Y que logra evitar el fuera de baño. No traspasó del todo la línea. Y de ahí que el juez de línea indicara que siguiera el juego. Miren. Y gran intervención de García Ramón. El disparo de Miren. De Arnold Miren. Número 6. No pilló desprevenido a García Ramón. Criff. Rodeado de jugadores blancos. Y ensayando el remate. En esta oportunidad sin demasiada convicción. Con su brazalete de capitán. El gran fenómeno holandés Criff. Aunque en realidad. Hablar de fenómenos en el Ajax. Resulta innecesario. Puesto que son muchos. Los buenos grandes jugadores. Que tiene el equipo holandés. Para que sea Criff. Acosado por González. Este es Han. Y un magnífico lanzamiento. Sobre Surbier. Intervino José Luis. Reclama en córner. Y efectivamente Messiel Oro. Indica que el último en tocar el balón fue José Luis. En un oportuno cruce. Porque el centro de Surbier. Era muy peligroso por la presencia de Repp. Y de Arnold Miren. Este es Repp. Extremo derecho. Cuando Criff se va a posición algo más retrasada de Repp. O permanece en la banda. O va hacia posición de delantero centro. Miren. Y fuera de juego. De Repp. Muy bien visto el fuera de juego. Por el árbitro. Muy bien aprovechada la posición de Repp después de lanzar el córner. Por la defensa del Real Madrid adelantándose. Para dejarle en posición antirreglamentaria. Televisión española transmitiendo desde el estadio Santiago Bernabéu. Este partido de vuelta semifinal de la Copa de Europa. Partido que están transmitiendo a sí mismo. Con las imágenes servidas por televisión española. Veintiséis estaciones de televisión del mundo entero. Estoy. Hulsoff. Vigilado por Pirri. Es Hulsoff el que vigila a Pirri. Pero los papeles se cambian en cuanto el defensa holandés va al ataque. Grande. Acosado por Miren. Este es Hahn. Por el centro está Cruyff. Gran potencia física la que se está derrochando en la primera parte de este partido. Miren. Miren. Garry Miren. Blackenburg. Hulsoff. El siempre peligroso Hulsoff. Que viéndose caer, observen su habilidad. Antes que perder la pelota, supo cambiarla hacia Surbier. Ahí está Aguilar. Que intentó pasar a Tauriño. Ahora a la izquierda de las imágenes junto a la banda. Cruyff. Blackenburg. Con mucha movilidad por su zona defensiva. Apoyando a derecha o izquierda. Según vaya el espíritu hacia uno u otro lado. Zoco. Grande. Estos últimos minutos son de mayor acoso del Ajax. Amancio. Siempre vigilado por Kroll. Al que ha desbordado ahora. Con su gran técnica. Es muy difícil. Él yendo en carrera pisar el balón y pararse en seco como ha hecho Amancio. Para quebrar al defensa Kroll. Entre dos contrarios pasó sobre González Amancio. Obstrucción de Kroll. Desde una posición muy parecida a esta. Como ustedes recordarán, se lanzó aquella falta que proporciona al Real Madrid el primer gol. Contra el Dinamo de Kiev. En la anterior eliminatoria. Con su brazo en alto, Messiel Oro indica que el lanzamiento es indirecto. González. Intentó cabecear grande. Empate a cero goles. Real Madrid-Ajax en el marcador global de la eliminatoria. Dos a uno. favorable al equipo holandés. En caso de empate en la eliminatoria. Se tendría que jugar una prórroga de media hora dividida en dos tiempos de 15 minutos. Y caso de finalizar también ese tiempo reglamentario con empate. Se lanzarían entonces tandas de penaltis. Blackenburg. Y es Tui. Velázquez se ha emparejado con Garrick Mirren. Niskenz con González. Mientras que grande se sitúa junto a Hahn. Blackenburg. Balón para García Ramón en presencia del ref. Ha sucedido falta a Pirri por parte de Blackenburg. Y este le da amigablemente la mano disculpándose ante Messiel Oro. Velázquez. González. Haciendo la pared con Velázquez. Situación de Aguilar. Que sigue en posesión de la pelota buscando el centro. Pero se encontraba en muy difícil posición ya para conseguir centrar con eficacia sobre la portería de Estui. El árbitro indicado, Körner. Y va a ser el propio Aguilar el encargado de lanzarla. Otras a sus hombres el Ajax. Y tan solo en posición adelantada por un posible despeje cruz. El bote del balón era muy peligroso. Pirri. Qué habilidad la suya. Pirri de nuevo. Y pegó el balón en Blackenburg. Pirri sobre grande. Estui. Que se lanza finalmente atrapando el balón en presencia de grande. Qué habilidad la de Pirri. Para girar con el balón en sus pies y lanzar a la portería del Ajax. Luchó después por el balón. Pirri de nuevo. Rebotando en Blackenburg. Y yendo hacia grande. Ha sido un momento de mucho apuro para el Ajax. Se está viendo muy buen fútbol. Miren. Garry Miren. Steshan. Sobre Surbier. Corriendo en la banda. Y Körner cedido por Tourinho. Empate a cero goles. Surbier adelanta en muchas ocasiones. Por su banda derecha. Mientras Kroll. Más preocupado por la vigilancia de Amancio. Es quizá el defensa que menos. Ayuda a su delantera. No descuida en ningún momento. La vigilancia del extremo derecho español Amancio. Zoco. Sobre Aguilar. Apoyándole Pirri Velázquez. Este último en poder del balón. Torre Surbier. Con ventaja sobre Aguilar. Se está jugando. Con mucha corrección. Y exceptuando un pequeño incidente entre Red y García Ramón. De mayor parte de culpa de Red. El resto de los minutos ha transcurrido. Con gran placidez. En cuanto a que no se han producido fricciones. Ni choques. Ni entradas bruscas. Por parte de ninguno de los dos equipos. Messi Loro está en el centro del campo ahora. Indicando su reloj a Estui. Este tardaba en lanzar. Messi Loro. Como decimos que estaba en el centro del campo. Indicaba con su reloj. A Estui que se diera prisa. Grande. Han. Rep. Con Turiño. Con Turiño. Cruyff. Que despeje de Pénito. Que se pega a Cruyff. En cuanto este pasa a ocupar posiciones ofensivas. Colsoff. Que levantó excesivamente la pierna. Ha sido indicado. Han podido ustedes verlo. Messi Loro. Velázquez. Media hora de juego. Sigue el resultado de empate a cero goles. Queda detrás Blackenburg. Aquí la tienen. Hace el acuye Pirri. Troll. Polsoff. De nuevo al ataque. Tauriño. Grande. Con el Han. Se adelantó demasiado la pelota. Grande. Estaba. Muy cerca de la banda. De ahí que no tuviera metros suficientes. Para esprintar. Y recuperar. El dominio del balón. El primer gol. Blackenburg. Possivelmente el hombre que más balones ha controlado. En estos minutos.. Que se llevan de juego. Un gol Completamente solo Full soft El cruce de Zoco Se complicó un poco Zoco la jugada Intentando tres regates seguidos Nadie acosa a García Ramón Aquí en Madrid A diferencia de lo que se hiciera en Ámsterdam Falta un dica de Sieloro De Amancio Corresponde el lanzamiento Al Ajax de Ámsterdam Tenó Blackenburg Potente salto de Zoco Iskens Sobre Cruyff Blackenburg El más retrasado de la formación holandesa Al guardameta Lo que en cierto modo es peligroso para el Ajax Al producirse los contraataques del Real Madrid Con su defensa muy adelantada Velázquez está solo Zoco Pisando por vez primera Terreno contrario Han sido manos De Haan El Sieloro parece indicar a Amancio Que no lance la falta Hasta que Él no haya dado la orden A la izquierda se sitúan González y Aguilar Ahora Pirri Amancio Lanzó por encima de la barrera Con efecto Pero alto Amancio ya yéndose hacia la banda En busca de Kroll Tiristán más retrasado Y Amancio Pasa hacia el centro Como en esta ocasión Para evitar que la defensa del Ajax Pueda jugar con tranquilidad la pelota Desde sus propios dominios Mirren Garret Mirren Buscando Posiciones de desmarque Pero no está muy afortunado El jugador holandés Reb intentó pasarle la pelota Pero no encontró el desmarque Cruyff Está muy vigilado por Benito Surbier golpeó con la rodilla El balón Ha tenido que correr mucho junto a Aguilar Para evitar que este se llevara al pelota Kroll 35 minutos Empate a cero goles Se controlan los dos equipos De menos los ambos De ese gol Que para el Real Madrid significaría La eliminatoria Y para el Ajax En caso de conseguirlo Una ventaja sustancial Ahí tiene la Benito con el balón Y a García Ramón Recibiéndolo Blackenburg Por la derecha Surbier Y a izquierda Kroll Que es el jugador Que va a recibir El balón Zoco José Luis Estaba fuera de juego Miren Muchos hombres en el centro del campo Pueden observar ustedes Velázquez José Luis Cauriño no puede adelantarse Por su banda Es la opuesta Por la posición Siempre adelantada De Red Mientras que miren Al que ven ustedes A la derecha De las imágenes Corriendo junto a la banda Número 6 Se retrasa más Y permite que José Luis Pueda irse En ocasiones al ataque Cruyff Y buen cruce de Benito Benito lo ha tomado muy bien la medida a Cruyff Tanto en Ámsterdam Anulándole prácticamente Como en estos 36 minutos de juego De la primera parte Un error casi increíble en Cruyff Velázquez Cauriño Sienta el rep Corre grande Y cruce De Plattenburg Peinando el balón Y llevándoselo suavemente Para entregarlo a Estud Decididamente se ha ido al ataque Hulsov O por lo menos Apoyar a sus hombres De centro de campo Error de José Luis Que aprovecha Cruyff Hulsov Y desbarató El esquema ofensivo Benito Miren Arnold Miren Cruyff Miren Y despeje a córner De González Entre Miren Arnold Miren Y Cruyff Han llevado el peligro ahora Hasta la portería de García Ramón Interviniendo muy oportunamente González Garry Miren Han Y magnífica intervención Ante Cruyff De García Ramón Pirri No controló el pase Pirri Aunque luego denodadamente Lucha por la posesión De la pelota Gran punto honor El de Pirri Que no da un balón Por perdido Aplausos para él Por parte de los espectadores De nuevo Pirri Zoco Impugna con Han Touriño Desdoblándose el Real Madrid Amancio Al que no ha seguido Kroll Sino que al entrar en la zona derecha De la defensa holandesa La recibió ayer lateral Surbier De nuevo sobre Amancio Amancio Psicológicamente sería muy interesante Para el Real Madrid Conseguir marcar Antes de irse a los vestuarios Va por el balón Zoco El árbitro ha señalado la falta Contra el Real Madrid Falta de Touriño Ahora la izquierda está situado Miren Garry Miren Este Número 9 Emparejado desde el comienzo del partido Con Velázquez Blackenburg Hulshoff Han Miren Zoco Hulshoff Tocó Han Y fue Amancio Que consiguió pasar a grande Pero Siendo objeto de falta Señalada por el colegiado La entrada ha sido realmente Dura Miren Arnold Miren Están muy bien controlados Los hombres de ataque Del Ajax Y en esta primera parte Ha habido Superioridad De las líneas defensivas Sobre las atacantes Pocas ocasiones de gol Frente a los respectivos marcos Un par para cada equipo Pero Nada más una Muy clara Frente a la portería De García Ramón Y otra Frente a la de Stuy Zoco Nisken El árbitro indica Que siguiera el juego Puesto que De haber pegado el balón En la mano de Zoco Estaba fuera del área Era totalmente Involuntario Dada la fuerza Del disparo Y considerando que el balón Fue A la mano Al brazo Y no el brazo Al balón Blackenburg Podrán apreciar también Nuestros espectadores Como el juego del Ajax No es tan rápido Como lo fuera En Ámsterdam Ni tampoco se están produciendo Sus remates Con tanta prodigalidad Como entonces Velázquez Y Pirri Interesándose Por el jugador holandés Que es Ryshov Y va a lanzar la falta Garret Mirren Despejo oportuno De grande Porque estaba Muy cerca Han Este es Rep Empate A cero goles Sigue mandando Pues el resultado De 2 a 1 De Ámsterdam La segunda parte Promete ser Pues Pródiga en emociones Mirren Y Han Intentó hacer el túnel Pasar el balón Entre las piernas De González José Luis Pirri Velázquez José Luis Desmarcándose Por la derecha El árbitro indica Que siga el juego José Luis Luchando Con Kroll Y ahora es con Mesiel Oro Vean Leni Margen Indica falta Contra el Real Madrid Miren Kroll Miren Sobre Han Se anticipó Pirri Con fuerzas Para defender Y atacar Amancio Pero ahora José Luis No arrancó Por su banda Por no esperar Posiblemente El pase De su compañero Kroll Blackenburg Blackenburg Contraria Jugando el balón El primer toque Cruyff Con él Como siempre Benito Dio con la mano Cruyff al balón El árbitro no se ha dado cuenta Pero al caer Cruyff Al perder el equilibrio Tocó el balón Claramente con la mano Llega Surbier Se le ha escapado La pelota García Remond Pirri Amancio En sus clásicos Caracoleo Despeje de Han Y falta Indicado Mesíloro Contra el Ajax De Amsterdam Se duele Amancio Y como ven Le enseña la pierna En la que ha recibido El golpe Al colegiado belga El otro siete El holandés Es Niskens Y Mesíloro Indica Tras este cabezazo De Pirri El final De la primera parte La que se llega Con el resultado De empate A cero goles Todo ha de decidirse Por consiguiente En la segunda mitad De este encuentro De vuelta Se responderá Al equipo madridista Jugar a la derecha Y al Ajax A la izquierda De sus imagens Este es Hulso No apreciamos Cambios En las respectivas Formaciones Ruiz Y si lo oró Con el Pirri Junto Pirri Velázquez Van a ser 45 minutos De gran emoción Dado el marcador Que se registra En el estadio Santiago Bernabéu Comienza la segunda parte Velázquez González Grande Velázquez Aguilar Velázquez Magnífica cesión A grande No pudo este Sin embargo Llegar A tiempo De recibir El pase De su compañero Benito Miren Blackenburg Y corte De José Luis Troll Han Número 15 Está indicando A su compañero Que aguante El balón Nisken Han Miren Y corte De nuevo De José Luis Lanzando Perfectamente Por el lado Derecho Blackenburg Una entrada Poco ortodoxa Pero Messi Loro No ha sancionado Con falta Esa entrada Con ambos pies De Blackenburg Amancio Paul adelantado Miren A la derecha Surbier Estaba vigilado Por Aguilar Y hay que rectificar A Miren Cediendo A Kroll Pirri Vigilado Por Hulsov Velázquez Adelantado Zoco Juanito pase A Tauriño Con Torreno Por delante Velázquez Está desmarcado A la derecha Amancio Pero no se dio cuenta Velázquez De la posición De Amancio Ya que Kroll Estaba Más retrasado Y dejó Amancio Solo 0 a 0 Con una victoria De 1 a 0 El Real Madrid Se clasificaría Finalista De la Copa de Europa Lo que parecía Tan difícil Antes de jugarse El partido De Amsterdam Después De la fulminante Victoria del Ajax Sobre el Bayern En lo que se consideró Entonces final Anticipada De la Copa de Europa Está al alcance De las posibilidades Del Real Madrid Y su público Empieza a animarle Surbier Blackenburg Cierra líneas El Real Madrid Cuando el Ajax Domina la pelota Corte de Tauriño Pirri Velázquez Corre José Luis Por la parte superior De la imagen Tauriño Contraataque Ahora peligroso Del Ajax Censión sobre Cruz Que buscó el desmarque Que habilidad Amortiguando La fuerza de la pelota Se cruzó Benito Que A pesar de Pisar el esférico No ha conseguido evitar El fuera de banda Estuvo muy oportuno Benito Cruzándose al despeje Después de que Cruyff Controlara Con la punta De la bota De ese balón Corner Cruyff indica que no Que no va a ser El quien lance Sino Que sea Arnold Mirren Cinco hombres Ahora seis Del Ajax Dentro del área Hubo un error ahí De cierre Por parte del Real Madrid Pero no pudo aprovecharlo Ajan Miren Que se retrasó Para evitar el fuera de juego Grande Ayudando a la defensa Amancio Ha engañado Muy bien Ajan Buscando el desmarque Luego por la derecha Krolf entra El número cinco González Que intentó Taconear Sobre Pirri Ha sido una bonita jugada De Amancio Van a soltar Benito y Cruyff Más potente El español Rep Zoco Levándose el balón Acosado Por Cruyff Turiño Abriendo sobre Zoco Aguilar Velázquez Grande Combinando bien el Real Madrid Velázquez Lanzamiento sobre Amancio Ventaja para Krol Miren Y Krol que se fue A la posición del extremo En donde está también Garry Miren Corre por el centro de su hermano Miren Peligro Y despeje De Touriño Y gol 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 del Ajax Ha sido Miren Garry Miren El que ha conseguido marcar Este gol Vean la repetición El centro El despeje De Benito Y ahí llega Miren Pegando el esférico En un defensor Blanco Y desviando el balón Lejos del alcance De García Ramón 1 a 0 A favor del Ajax Lo que significa Que el Real Madrid Ahora para vencer Debería marcar Tres goles Al Ajax Al Ajax De Amsterdam Ha sido una jugada Desafortunada Para el Real Madrid Después de que Miren Arnold Había centrado El despeje de Benito Lo recogió Garry Miren Para marcar El primer gol Surbier Anticipándose Azoco Y buena intervención De García Ramón Velázquez Parece que el gol Ahora ha puesto Algo nervioso A los jugadores Del Real Madrid Cosa lógica Toda la importancia Que tenía No encajar Ningún tanto Zoco Bondea Una bandera Por un lado Del Real Madrid Por la otra parte Con los colores Españoles Muchos ánimos Necesitará Ahora el Real Madrid Para sobreponerse A este gol Que ha conseguido Precisamente Este jugador Garry Miren Amancio Frente a Kroll Cruiz José Luis Cruiz Pegó el balón En José Luis Irry Regateando a Nisquens Grande Y cruce De Hulshov Tauriño Buscando La ayuda De Aguilar Grande Zoco Lógicamente El Real Madrid Debe lanzarse Al ataque Variar su táctica Y jugarse El todo Por el todo Blackenburg Y Estruy Acosado Por Zoco Confirmando Lo que decíamos Ahí han visto Ustedes A Zoco Lanzado Al ataque Parece que va a producirse Un cambio Y García Remón Salvando Esa cesión De Benito Nisquens Nisquens Surbier Miren Aquí tienen ustedes El abandon Joder del Real Madrid Preparándose Para Para el relevo Es Marañón Lógicamente Debe el Real Madrid Como decíamos Jugarse la carta Del ataque Ahora Puesto que este resultado Puesto que este resultado Cortaría Sus ilusiones De encontrarse En la final europea Imaginamos Es una mera suposición Que sea González El hombre A sustituir Para que Pirri Pase a ocupar La marcación De centro Campista Y Marañón Al centro Del ataque Kroll Salvando Dos contrarios Y rematando Luego desviado Aquí tienen Al jugador holandés Protagonista De esta jugada Ya se está solicitando El cambio No se ha dado cuenta García Remón Y de ahí Que lanzara La pelota Poniéndola en juego Mesiel Oro Está indicando Que se pare El juego Aquí tienen ustedes A Mesiel Oro Que se En camino Ahora hacia la banda Para que se produzca La sustitución Entra pues Confirmando Lo que decíamos A ustedes El jugador Marañón Sustituyendo A González Efectivamente Ha sido González El hombre sustituido Era lógico Este cambio Al pasar Marañón A posición De delantero Centro Y Pirri Retrasarse Al centro Del campo Miren Autor del gol Blackenburg Holtsoff Ahora más retrasado Hahn Está dominando El Ajax El centro del campo En esta segunda parte Holtsoff De nuevo Por el centro Por el centro del hueco Ahora para Hahn Repp Es el primer balón Que llega a su poder En esta segunda parte Surbier Iba por la derecha Buscando un posible Pase de su compañero Pero este prefirió Tirar sobre el marco Aquí está Marañón Que se ha situado en punta Grande Sol Salto de Pirri Aguilar El primer balón Tocado Por Marañón Falta De Hulsol Entendió Messi La pelota vuelve A pies de Aguilar Y Surbier Cedió córner Aguilar Todo el Real Madrid Ahora al ataque Exceptuando a Benito Que ha quedado junto a Cruz José Luis Buscando el ángulo Para tirar Y grande No ha llegado Sí Aguilar Rep Corte de Tauriño Pirri Remate de Pirri Sin pensárselo dos veces Con la pierna derecha Pirri Bien la repetición De la jugada Va a ser tocado el balón Por Tauriño Pirri Que pisa el esférico Y remata Ahora con la derecha Está fuera de juego Cruz Marañón Luchando con Surbier Y llevándose la pelota Velázquez Buen cambio Sobre José Luis Está Zocco Preparado también Para el remate Dentro del área Pidiéndole a José Luis Que centre el balón Lo ha intentado Pero en presencia De Miren Que envió fuera de banda Marañón Blackenburg Buscando a su guardamita Gan el Ajax Por 1 a 0 Gol marcado Por Garry Miren Zocco se ha situado ahora Por delante de Benito Aquí tienen a Zocco Velázquez Lanzamiento sobre Aguilar Y entrada de Surbier Y entrada de Surbier De nuevo saque de esquina Remate de Zocco Y parada De Estui Cabezazo de Zocco Vean la repetición Impecable El cabezazo También el lanzamiento Largo Zocco Cabecea Muy bien Pero Estui Se ha lucido Neutralizando El remate Del capitán Madridista Pirri Está dominando El Real Madrid Velázquez Después de la obtención Del gol Del Ajax Conseguido Por Miren Falta Dejan Este es el resultado En estos momentos 3-1 A favor del Ajax Resultado global De la eliminatoria Con dos goles El Real Madrid Forzaría la prórroga 3 necesita Para eliminar al Ajax El árbitro indica Que siga la jugada Aguilar Ha sido una jugada Muy curiosa Y muy bien vista Por el árbitro Mesiel Oro Puesto que después De producirse El pase Vean ustedes Ahora se adelantará La defensa Pero después De que se ha producido La cesión De ahí que el árbitro Indicara que siguiera La jugada Y que el Real Madrid Estuviera a punto De marcar el gol Del empate En el instante En que Aguilar No consigue chutar A la puerta Desguarnecida De Estui Ha estado muy acertado Mesiel Oro Pudieron apreciar Ustedes en la repetición Como la defensa Se adelantó Después Que el balón Había salido De las botas Del jugador Madridista Cuando centró Hacia la posición De Marañón Blackenburg Zoco Está tanto al ataque Como a la defensa Tauriño En su duelo particular Con Red Poco alucido El extremo derecho Holandús Ha sancionado Mesiel Oro Con falta A Tauriño Red García Ramón Ninguna culpa Tuvo García Ramón Puesto que el remate De Gerrit Miren Rozó A un defensa Madridista Y le descolocó En su salida Velázquez Sobre Pirri Está jugando Con mucho coraje El Real Madrid En busca del gol Del empate Benito Amancio Eludiendo a Kroll El árbitro no ha concedido La ley de la ventaja Amancio Han podido apreciarlo Ustedes Se iba con el balón Cuando Mesiel Oro Sancionó con falta Al Ajax Error ahora Por parte de Grande Que aprovecha Niskenz Para rematar Kruij Reclamaba falta Pero Mesiel Oro Estaba indicándole A Kruij Que no Puesto que El balón Iba en poder De un jugador Del Ajax Que hubiera perjudicado Precisamente al Ajax Hubiera pitado falta Potencia En este avance De Pirri Blackenburg Y ahí está Pirri Luchando Fuera de banda Aplausos Que bien merece El Real Madrid Porque está poniendo Mucho empeño Gran bravura En busca del gol Del empate Gol del empate En este partido Que no de la eliminatoria Para ello necesitaría Conseguir otro Surbier El Ajax Se retrasa también Ligeramente No abre sus líneas Y así Kulsov No va al ataque Como lo hacía En la primera parte Han Aprovechando que Turiño se ha ido Hacia la posición De Rep Y no había ningún Jugador del Real Madrid Que le marcara Este es Han Surbier Y Rep Son los dos jugadores Más próximos a él Tocó Rep Han García Ramón Se había producido Un empujón Muy disimulado Eso sí De Cruyff a Benito A Mancio Le quitó Messi el oro En el balón Pirri Demasiado lejos Aquí está Tirri El autor del remate Blackenburg Sobre Pulsol Kroll Congelando El balón El Ajax El resultado le favorece Claramente 1 a 0 En este partido 3-1 En la eliminatoria Segunda sesión Estui Y falta Indica Messi el oro Efectivamente Reglamentariamente Estas sesiones Significan Pérdida Deliberada De tiempo Según un articulado Nuevo De la FIFA Nuevo De dos años Que se puso en vigor En estas competiciones Hace dos años En estas y en las competiciones Nacionales Naturalmente Y que no puede Realizarse Como lo ha hecho El Ajax De Ámsterdam Sin ser sancionados Con falta Fuera de juego Ahora sí Masivo De cinco jugadores Del Real Madrid Está aplicando Muy bien El colegiado Belga Messier Loro El reglamento Nisken Miren Sobre Surbier Sigue Zocco Por delante De Benito Veanles El margen izquierdo De la pantalla El autor del chute Fue Han Este es Han Llega corriendo Blackenburg Aquí está Blackenburg El hombre de cierre Del Ajax No se lo pensó Miren Al rematar El pase De Blackenburg De todas formas El Ajax Está chutando menos Bastante menos De lo que hiciera En Ámsterdam Sobre la portería De García Ramón José Luis Sobre Amancio Balón para Cruyff Peligro Peligro ahora Con Cruyff Dominando el balón Y ha salvado García Ramón El remate De Repp Apasiabilísimo De Cruyff Vean la repetición De la jugada Y la visión Que tiene De la posición De sus compañeros Cruyff Sobre Repp Y la salida Oportunísima De García Ramón Tirri Velázquez Aguilar Y Blackenburg Sobre Street Kroll Arnold Miren Ahora está adelantado Y en poder de la pelota Fulsoff Cruyff Fulsoff Y ha salvado El remate José Luis Y luego muy hábilmente A Cruyff Y a Repp Está muy abierto El Real Madrid Y de ahí que se estén Produciendo estas ocasiones De peligro Frente a su portería De forma especial Porque Zoco No puede cubrir Huecos Ante el marcaje Al hombre Y la posición adelantada De Zoco Pero el Real Madrid No tiene más remedio Que jugar así Puesto que ahora Defender No sirve de nada Consulta Al juez de línea Si es lanzamiento de banda O corner Porque estaban reclamando Los jugadores Del Ajax Que no era saque de esquina Sino de banda Estudillo a punto Ha estado de nuevo Zoco De rematar Zoco Zoco se ha convertido Más en atacante Que en defensor Desde que Miren Gerrit Miren Marcó El primer Y hasta ahora Único gol De este partido Va a producirse Otra sustitución En el Real Madrid José Luis Zoco Marañón Pasó ahora mal Sobre Velázquez Tuguriño Cruzando Center Rep José Luis Paul Sol Aguilar Solo En la banda Está preparándose Andrés Dorsal Número 14 Zoco Marañón Zoco Tuguriño Anticipándose Arrep Surbier Surbier Y Estui Real Madrid 0 Ajax De Amsterdam 1 Miren Cruz Con su brazalote De capitán Han Aquí está Andrés Junto a Miguel Muñoz Solicitando El segundo cambio Del Real Madrid Ahora se ha dado cuenta Mesiel Oro Está pidiendo Mesiel Oro La presencia Del capitán Zoco Se retira Amancio De nuevo vuelve Pirri a la posición de delantero centro Marañón se sitúa como extremo izquierdo Y Aguilar Y Aguilar como extremo derecho Esa es la posición ahora de los hombres En punta del Real Madrid Ha salido Andrés Y a punto ha estado Velázquez De conseguir batir a la posición de conseguir batir a Estui con ese tiro cruzado Vean La repetición De la jugada El balón El balón a pies de Velázquez Hasta que el esférico ha salido fuera Andrés ha pasado a posición De centro campista Aquí tienen ustedes Al segundo hombre Que ha entrado en el terreno de juego Por parte del Real Madrid Desde el comienzo del partido La segunda sustitución Efectuada por Miguel Muñoz Y corresponde este cambio A que Amancio No se encontraba ya Con fuerzas Hoy ha bajado su juego Estensiblemente en la segunda parte Y la posición adelantada de Zoco Era peligrosa Para la defensa del Real Madrid Y hay que refuerce un poco más Esa zona central de defensa Y permita a Zoco en sus ataques Dejar más cubierta La defensiva madridista Zoco Fuera de juego De Marañón Blackenburg Real Madrid cero Ajax de Ámsterdam Uno Servier Cruyff Servier Y García Ramón Muy bien Junto al poste Cubriendo El centro retrasado De Servier Velázquez Junto a Hulsol El árbitro Sin embargo Ha parado el juego Indicando falta anterior Del central holandés Del central holandés A Velázquez No concedió ahora la ley de la ventaja Messi el oro Andrés Grande nos llega José Luis José Luis Cruz Perseguido por Zoco Rep Y falta Obstrucción Indícame si el oro Falta indirecta Obstrucción de Benito A Rep Provoca protestas Por parte Del público Esta falta Sancionada Con indirecto Dentro del área Por Messi el oro Al considerar Que hubo obstrucción Por parte de Benito Al extremo Rep Falta muy peligrosa Cruyff está en posición De remate Pero García Ramón Se anticipó El pase a Holsoff Y este ha sido Un chute De Kroll Ahí lo tienen ustedes Dorsal número 5 Velázquez Escasamente un cuarto de hora Para el término del partido Gana el Ajax de Amsterdam Por un gol a cero En estos últimos minutos Debería marcar el Real Madrid 2 Para forzar una prórroga Pero la defensa del Ajax Está muy fuerte Le falta profundidad Al Real Madrid Que evidentemente está Notando La ausencia de Santillán Zurbier Hubo unos minutos De fuerte acoso Del Real Madrid Después del gol Del Ajax Pero ese acoso Ha bajado bastante En los últimos minutos Black and Wood Miss Kent Sin prisas el Ajax El reloj Juega a su favor ahora Cruyff Y gran parada De García Ramón Zocco Se ha visto obligado A ceder Corner Gran remate De Cruyff Habilísimo Y gran parada De García Ramón Sobre Miren Ha saltado Cruyff Creyendo que El defensa madridista Iba A golpear El balón Y podía encontrarse El cuerpo de Cruyff Pero no No ha sido así Y el salto de Cruyff Renunciando a la posesión De la pelota Benefició Al defensa madridista Benito Velázquez José Luis Que ha jugado Un buen partido Gerrit Miren Tampoco ha señalado Ahora Messi Loró Falta a Pirri Creyendo quizá Que llegaría El jugador español A la pelota Aguilar Y evitó Prol El córner Cediendo a Struyff Benito El árbitro Ha hecho un gesto Y golpeándose el pecho Indicando que la entrada De Benito Fue legal Marañón En posición de extremo izquierdo Desde que salió Amancio No ha podido rematar Grande Atendiéndole Blackenburg La repetición de la jugada Y el salto Aunque poderoso De grande No es suficiente Para alcanzar el balón Blackenburg Blackenburg Está atendiendo El jugador madridista Que suma al grupo Arahan Entran los cuidadores Del Real Madrid Parece que Grande Sin embargo No necesita de los cuidados De los masajistas Que ustedes han visto en imagen Reincorporándose al juego 35 minutos De la segunda parte Gana el Ajax Por 1 a 0 Rep Tocó Con la bota derecha Touri Zocco Andrés Grande Pirri José Luis La banda Aguilar Buen regate Grande No ha podido Rematar Dejó pasar la pelota Creyendo que Pirri Estaba en posición De chutar Y salvó la defensa Del Ajax Este es Surbier El defensa derecho Con muchas precauciones Defensivas El Ajax Aguantando el resultado Cruyff Blackenburg Pulsoff Han Congelando el esférico El Ajax Error sin embargo De Muren Zocco Ya ha fallado Velázquez Gerrit Mirrell Kroll No ha podido aprovechar Ahora Pirri Ese balón Que recogió Aguilar Rep Que se ha ido Hacia la zona izquierda Del ataque Perseguido Porto Uriño Sigue el marcaje Al hombre Por parte del Real Madrid Pirri Y zancadilla A Velázquez Se disculpa Garrett Mirrell La falta fue evidente Por parte del jugador holandés No hay nadie que Le dé el balón Al ir Velázquez A buscarlo Para cederse A José Luis Velázquez José Luis Estimulación de hombres Dentro del área Y saque de esquina Toco al remate Véanle Junto al borde del área Ahí está A la derecha de la imagen Chocaron Zoco y Han De nuevo Zoco Pirri Ya ha sido Neskens Quien retrasó a Estui Han Les falló El control del esférico Parañón Faltan ocho minutos de juego Gana el Ajax Por uno a cero Fallo de grande La intervención De Touriño Mirren Black and Bor Fulsoff Sobre Surbier Buscando la cesión Al compañero Jugando el desmarcaje El Ajax Contraataque Del Real Madrid Pirri Pero ha cortado Fulsoff Está muy tranquilo El Ajax Sabedor De la ventaja De que goza En estos momentos Dos goles Sobre el Real Madrid Arnold Mirren Que ha visto Muy poco juego En esta segunda parte José Luis Le ha marcado Perfectamente Y le ha anulado Prácticamente A lo largo del encuentro Error de Fulsoff Que aprovecha El Real Madrid Aguilar Sin embargo No pudo Productificar Este avance Por la intervención De Kroll El Ajax En su intento De congelar La pelota Está cometiendo Bastantes errores Con pases Al contrario Pero luego La defensa Está atrás Muy segura Andrés Balón para Tauriño José Luis Zoco En posición De extremo Derecho Velázquez Aquí está Velázquez Que intentó El remate Puesto que es La única forma De que La pelota Puede entrar En el marco Descubre Miren Arnold Miren Semifinal De la Copa De Europa Entre el Ajax De Ámsterdam Y el Real Madrid 1 a 0 Vence en este partido El equipo holandés Un encuentro Que transmite Desde el Estadio Santiago Bernabéu Televisión Española Cuatro minutos Para el término Del partido El Ajax A un paso pues De proclamarse Finalista De la Copa De Europa Forneo Que ha ganado En las dos últimas Ediciones Y en la presente Con muchas posibilidades También Cuando menos De salir Favorito Frente a la Juventus O el derbi Su otro oponente Irri Sin embargo Quedan aún minutos Aguilar Falta Por manos De Kroll La ocasión Para el Real Madrid Ha lanzado Aguilar Vean Su desencanto Al irsele Muy alto La pelota No ha variado El Ajax Su posición En el terreno De juego Simplemente Reteniendo A los laterales Y especialmente Al central Hulshoff En posiciones defensivas Después de haber Marcado su gol No ha habido Cambios En su formación A lo largo Del partido Y dos sustituciones En las filas Del Real Madrid Entró primero Marañón Por González Y después Andrés Por Amancio Ventaja para Surbier En esta cesión A Marañón El partido No ha tenido La brillantez Que tuvo El de Amsterdam Ha habido Muchas precauciones Por parte De los dos equipos Y en el Real Madrid Ha faltado Profundidad Notándose Mucho La ausencia De Santillana El hombre más eficaz Especialmente A la hora A la hora De cabecear Centros De sus compañeros Tirri Ha sido un falso Delantero centro Su posición En pocas ocasiones Ha sido El de un delantero centro Auténtico Ha basculado mucho Hacia zona De centro De campo Y tan solo Durante unos minutos Con todo el Real Madrid Con un hombre Colocado en esa posición Que fue Marañón Corner Sobre el portal Destruir Ha hecho un fútbol Muy práctico El Ajax Poco brillante Pero jugando Muy en bloque Todo el partido Fue Zocco Que intentó El chul Este es José Luis En nuestro juicio Uno de los mejores elementos Del Real Madrid A punto de finalizar El partido Cabezazo De Zocco Y no consiguió Andrés Que cabeceó Después de hacerlo Zocco Batir a Estui Resultado 0-1 Gol marcado Por Gerrit Mirren En los primeros minutos De esta segunda parte Parece que Está cansado El delantero holandés Ya se levantó Mirren Está ahí Tiene un esquema sin imagen A la derecha Fuera de juego Que indica el juez Que sin embargo Ha realizado un brillantísimo papel En esta competición europea Consiguiendo Una plaza Entre los cuatro mejores equipos Y logrando un resultado muy honroso En Ámsterdam Ha mostrado en nuestros últimos partidos Ha mostrado en nuestros últimos partidos Especialmente en su campo La potencia de su delantera Aquí en Madrid Hoy ha mostrado también Que su defensa No es menos eficaz Que sus hombres de ataque Messi en loró Y fin Del partido El Ajax De Ámsterdam Se clasifica para jugar La final De la Copa de Europa Temporada 1972 1973 Lógica alegría Entre los jugadores Del Ajax E intercambio Ya acostumbrado De camisetas En el propio terreno de juego Entre los jugadores De uno Y otro equipo Dos grandes conjuntos Se han enfrentado En esta semifinal Y el Ajax Con su potencia Con su juego En bloque Ha conseguido calificarse Ya que están recibiendo Los aplausos Del deportivo público De Madrid Del deportivo público español Que sabe premiar A los que han mostrado ser Grandes campeones No cabe duda Que el Ajax Queda demostrado aquí Hoy Es el gran favorito Para revalidar Por tercera vez Su título de campeón europeo Y aquí señores Espectadores Televisión española Cierra esta transmisión Realizada Desde el estadio Santiago Bernabéu A todos Gracias por su atención Y muy buenas noches